¡Hola a todos chicos y bienvenidos! ¡Soy Blizz! Y nos vamos con un combate contra subs en Pokémon Role Vega y Zafiro Alfa, pero de VGC Cuando traje los combates de VGC al canal me preguntaste si también lucharía contra subs en esta modalidad Y dije que sí, por supuesto Y más ahora que hemos conseguido que el VGC vuelva a España Sí, lo hemos logrado hace poquito con la ayuda de todos Porque esto es una comunidad, no es... el mérito no es de nadie en concreto Pero sí que me alegra haber dado yo un empujoncito también a que se lograra esto Tenemos el VGC regional en Madrid y el día 6, por supuesto, de diciembre estaré allí Así que toca practicar a Saco, así que chicos, ¡vamos con este combate! Mi rival en este caso, un suscriptor llamado Aldo, lanza sus dos primeros Pokémon en este combate de VGC Un Klawiz en un Pokémon de tipo agua y un Blaze y que en un Pokémon tipo fuego lucha muy peligroso Y por la mía saco a Trudigon que hace muy buena compañía junto con mi Gengar También Sinis los 4 Pokémon en este momento de campo de batalla Estaba clarísimo que iba a hacer un protección así que me centré en atacar a Klawizer Haciéndole un Bola Sombra para no fallar ningún golpe de momento Él me hace rayo y hielo a Trudigon Pero sé que lo va a aguantar porque a ser dragón tan solo es por dos Lo aguanto y le hago deslumbrar, lo voy a paralizar a ese Klawizer He hecho muy bien sabiendo que iba a hacerme el protección, el Blaze y que estaba más que clarinete Y él aprovecha con solidad y hace impulso, se sube la velocidad Y ahora es más rápido que yo, antes también lo era Y le mete patadas alto, alta a mi Trudigon que ya está tocado por el rayo hielo y me lo tumba Pero antes le advierto que le quita vida y también el casco entado por hacerme un ataque de daño de contacto Pero mi primer Pokémon, Trudigon, cae debilitado, me lleva por ahora la ventaja Vuelvo a hacer un Bola Sombra en este turno y se lo va a comer esta vez de nuevo Klawizer Ya está muy tocado y se paraliza Menos mal que se ha paralizado, si no me hacía mucho daño con cualquier ataque Klawizer pega muy fuerte por la parte especial, hay que tener mucho, mucho cuidado Y sale mi Hitmontop Blaziken se vuelve a subir la velocidad con impulso y nada más salir La intimidación le baja el ataque físico a Klawizer que le da lo mismo Pero sé que me importa bajarle el ataque físico a ese señor Blaziken que hace mucho daño Le hago sorpresa a Blaziken porque estaba claro que iba a hacerme cualquier cosa para hacerme daño A mi Hitmontop, lo retrocedo y con el Bola Sombra al ser más rápido que Klawizer Pues está paralizado, le meto otro más y cae debilitado Estamos ahora mismo iguales De hecho su Blaziken está más tocado que mi Gengar Y su Blaziken de nuevo se sube en la velocidad y ahora sí que no puedo pararlo con nada Es sorpresa solamente me vale en el primer turno nada más salir Y me saca también un Gengar mi suscriptor Cosa que con Hitmontop no le puedo hacer daño a ese Gengar Me hace pájaro osado, no me esperaba para nada este ataque Y encima va dirigidísimo hacia mi Hitmontop Pero lo aguanto gracias a la intimidación Y encima porque mi Hitmontop tiene Eps en defensa física Se activa mi Vaya Cidra y él se quita un poco de daño por el recoil Pierde un poco de PS Me recupero yo sin embargo mis PS Y ahora me como el Bola Sombra al tener los mismos Eps en la misma naturaleza Los dos Gengars atacan un poco al azar Primero uno y luego el otro Me salvo por la Santa Bendita Banda Focus Y me doy cuenta de que él tiene el objeto Vidasfera Le hago Bola Sombra pero esta vez hacia Blaziken Porque ya lo quiero rematar No quiero que me vuelva a hacer otro pájaro osado Me lo quiero quitar de encima Ya me ha hecho mucho, mucho daño Y el Abocajaro también iba en el mismo turno hacia el Blaziken Y me saca un Metagross Encima Shiny, precioso Un Pokémon que como sea la Mega Evolución Lo voy a tener muy, muy difícil porque es muy potente Y me afecta a todos mis Pokémon Aquí me la jugué cambiando aquí un montón Me lo quería guardar Para hacer una intimidación si Mega Evolucionaba Y un sorpresa Y saqué a Gardevoir Mi chica Gardevoir Saqué la habilidad de Levitación De Gengar Y atención porque sí que es Mega Metagross Lo que pasa es que si está la misma naturaleza Y los mismos Eps del Gengar Voy a atacar yo esta vez antes que su Gengar Por lo tanto espero que sea así Mega Metagross en el campo Y ahí está Mi Gengar pega el Bola Sombra antes que el suyo Y me tumbo al Gengar suyo antes de que pudiese golpear En este caso al cambiarse lo que comería Gardevoir O mi Gengar otra vez Y él hace pulimento Yo pensaba que iba a hacer un puño Bala O un puño Meteor a mi Gengar Y rematarlo Pero no lo hace Se sube la velocidad Ahora es mucho más rápido Y decido Mega Evolucionar a Mega Gardevoir Para llamarle un poco la atención Y seguro que va a atacarme a mí Y aquí pensé Tiene a un Gengar a un toque Y tiene a Mega Gardevoir para debilitarla Voy a hacer un Protección para Tantear Y si puedo hacer algo con Gengar Antes de que se debilite Mejor Así que fijaros Porque iba a hacerme puño Meteoro Me protegí Y le conseguí colar el Fuego Fatuo Ya estoy mucho más tranquilo Ahora aunque me debilita al Gengar O a Mega Gardevoir Pensad que está un Gimon Top Para salir Bajarle un poco el ataque físico Y hacerle un sorpresa Para que uno de los dos consiga golpear de nuevo Ahí está Puño Meteoro Esta vez sí que me lo voy a comer con Mega Gardevoir Lo aguanto gracias al Fuego Fatuo De Gengar Y Gengar sigue metiendo sus bolas Sombras a todo el equipo del rival Y gracias a esa peli con el Protección Consigo, creo yo La victoria Así que chicos Este ha sido el combate contra subs De esta semana En VGC Me lo habéis pedido un montonazo de veces De Trae VGC contra suscriptores Trae VGC contra suscriptores Pues aquí hay un combate Me ha gustado un montonazo Creo que hay muy buenas pelis Muy buenos ataques Muy buenas cosas chulas en el combate Como la banda Focum de mi Gengar El Fuego Fatuo La protección de Gardevoir Esos impulsos de Blaise Que he metido pájaros osados Que no me esperaba para nada Ese golpe Y espero que haya disfrutado Tanto como yo Ahora me toca practicar Mucho más en VGC No sé con qué equipo iré Al regional de Madrid Pero quizá haya Muchas, muchas sorpresas Porque quizá a lo mejor No voy con ninguno De estos dos equipos O sí O con cambios Ya veré Así que chicos De este equipo mando Un fortísimo brazos Que no mucho Ya sabéis con vuestros likes Y comentarios Me ha dado un montón Ya abajo en la descripción Entre mi Twitter y mi Facebook Para que me podáis seguir Estamos Unidos Cada día Así que Dadle caña al VGC ¡Chao!